¿Qué pasa fieras? Yo soy Tanzo Fitness y vamos a hablar hoy sobre el cardio en ayunas Vamos a ver si realmente es más efectivo, si es más óptimo para el proceso de pérdida de grasa o si no, así que nada, vamos con ello Seguro que has oído por ahí o que has escuchado o que has leído que el cardio en ayunas es muchísimo más efectivo para perder grasa que un cardio a cualquier otra hora del día ¿Por qué dicen esto? Porque en teoría cuando tú estás en ayunas tienes la insulina y el glucógeno más bajos de lo normal Entonces se dice que es mucho más fácil movilizar la grasa y mucho más fácil oxidarla ¿Qué pasa? En 2014 se hizo un estudio y te voy a contar cuál fue el estudio Básicamente seleccionaron 20 mujeres entre una edad de entre 18 y 35 años Todas hicieron un déficit calórico, todas estaban en déficit calórico Y dividieron a esas 20 mujeres en dos grupos Un grupo de ellas hizo el cardio en ayunas y otro grupo de ellas hizo el cardio habiendo comido previamente ¿Cuáles fueron los resultados? Los resultados fueron que no se encontraron diferencias notorias entre un grupo y otro Todas perdieron grasa pero no hubo ninguna diferencia brutal entre un grupo y el otro Entonces ¿Qué nos demuestra esto? Esto nos demuestra que el cardio en ayunas no es más efectivo que un cardio hecho a cualquier otra vez del día O que un cardio habiendo desayunado antes Esto es lo que nos demuestra este estudio Porque al final lo único que va a determinar si tú pierdes grasa, si tú adelgazas Es el número de calorías que hayas consumido en tu día a día ¿A qué te refiero con esto? Me refiero a que si tú consumes más calorías de las que necesitas en tu día a día No vas a perder grasa, ¿vale? Solo lo vas a conseguir con un déficit calórico Y el hecho de hacer cardio es una buena herramienta Te ayuda a gastar más calorías para llegar a ese déficit calórico cuanto antes Pero no por hacer cardio vas a perder grasa Y no por hacer cardio en ayunas vas a perder más grasa haciendo el cardio a otra hora del día Entonces si a ti te gusta hacer cardio en ayunas porque tú te levantas temprano Sales a hacer tu cardio, ya sea correr, andar, bicicleta, elíptica, lo que te dé la gana Te levantas y te gusta, te produce buenas sensaciones Empiezas el día más activo, te despejas, yo que sea, cualquier motivo que sea Pues hazlo, ¿vale? Porque te gusta hacerlo, pero si no, hazlo a cualquier otra hora del día Porque al final el objeto del cardio es hacerlo Esa es la cosa principal, hacer el cardio, ¿vale? Da igual la hora del día a la que lo hagas, la cosa es hacerlo Eso sí, si tú estás entrenando fuerza, si vas a hacer un entrenamiento de fuerza No lo hagas al principio de la sesión Es decir, no lo hagas antes de empezar con tu entrenamiento de fuerza Porque lo que queremos es utilizar la mayoría de la energía en ese entrenamiento de fuerza Y que sea lo más óptimo posible Entonces, si vas a hacer el cardio junto a tu entrenamiento de fuerza Hazlo después de este Otra cosa más Si tú eres una persona que está acostumbrada a desayunar ¿Vale? Y te pones de un día para otro a hacer el cardio en ayunas Es decir, te levantas y ayer desayunaste Pero hoy dejas de desayunar y sales a hacer el cardio Ten cuidado porque al no estar acostumbrado Y al tener a tu cuerpo habituado a tener ciertos alimentos dentro Cuando sales a hacer el cardio Te puede dar algún mareo O te puedes empezar a sentir mal Y tener que volver a casa Entonces, valóralo Y prueba poco a poco ¿Vale? Si te sienta bien Si a ti te gusta Perfecto, hazlo Pero si ves que te empiezas a encontrar mal Y que no tienes buenas sensaciones No lo hagas a esa hora Porque no te va a proporcionar más beneficios Que haciéndolo a otra hora ¿Y en volumen? ¿Lo puedo hacer en volumen el cardio en ayunas? Ya te digo O sea, hazlo cuando quieras Si a ti te gusta hacerlo por la mañana En ayunas, hazlo por la mañana ¿Qué pasa? Que mucha gente enlaza el cardio en ayunas Con el ayuno intermitente Y esto sí que para volumen no es recomendable Porque al final estás recortando Tiempo que tienes en tu día a día para comer Cuando en volumen lo que necesitas Es hacer más comidas E ingerir más calorías De las que necesitas Entonces, yo no lo haría Si a ti te gusta Y lo puedes cuadrar con esa etapa de volumen Pues hazlo Es que no hay ningún problema Si a ti te gusta, hazlo Pero que sepas que el cardio en ayunas No te va a dar más beneficios Que he hecho a otra hora O habiendo comido antes Así que nada Espero que el vídeo te haya gustado Y que haya resuelto esta duda Que muchos teníais Y poquito más Sígueme en mis redes sociales Suscríbete a este canal de YouTube Activa la campanita Vamos a intentar crecer todo lo que podamos Y nos vemos en el siguiente vídeo Chao